¿En serio? Hay que ser muy pringao para que te asusten así. ¿A que si Cristi? Cristina. Eh, venga conejo, ¿dónde estás ahora? Eh, conejos gigantes a la hora, ¿listo? Eh, que yo también llevo un cuchillito. Que te voy a cortar los patitos. ¿O tengo que llamarte gallina? ¿Dónde está el conejo? Pobrecita, pobrecilla, pobrecilla. Se ha obsesionado, se ha obsesionado. Os dije que no teníamos que volver a asustarla. Ya, ya, ya. No me hicisteis caso. Me dan vueltas en la cabeza, pero da vueltas en la cabeza. Hemos hecho dos veces lo del conejo y ya no muero. No. Voy a hacer conejo a lo pedroche. Y hoy está mejor, eh, hoy está mejor. Ya, ya, ya. Ya se está recuperando, de verdad os lo digo. ¡Oh, Dios mío, es horrible! ¿Cómo que hay más muertes que vives en...? Claro, se llama la historia. Claro, hay gente que ha ido muriendo antes que nosotros. Por favor, en Madrid y en todo el mundo. María, de verdad, es que... ¿Qué manía con asustar al otro? ¡Cristina, un conajo! ¡Un conajo! ¡No hay conejo! Mira, si alguien se lo perdió, ahí tenemos de nuevo el susto del jueves pasado. Que me da mucho susto. Me encanta. Es que me caen un cuchillo, de verdad. O reís, o reís de mí, que soy muy gracioso. Ya me tocará, ya me tocará a mí reír, reír de la última. ¡Me quiero! Pero tú sabes qué es lo que pasa cuando ríes el último. ¿Que río mejor? No, que piensas el chiste más tarde. Ya, eso me pasa a veces. Y hablando de risas, que sepáis... ¡Un corazón! Y así toda la vida. Hablando de risas, que sepáis que a veces no hace falta ni dar sustos ni contar historias de miedo para que te recorra un escalofrío. Oye, que esto es de broma, pero que si lo clavo hace daño.